La herramienta, el plan de marketing conectar que se actualiza permanentemente, muy dinámica y que tiene a su vez una mirada general. Todo el tiempo estamos tratando incorporando las experiencias que tiene la experiencia de Argentina y es por supuesto que vemos que el turismo llegue a todos los que conectan. La experiencia tecnológica ha marcado en los puntos de presión a la zona de la provincia de mañana lo que es la promoción de los turistas, no solo la promoción, sino también la forma del viajero. Hoy los turistas, antes de ver más, se hizo muchísimo bien, también se utilizan muchas páginas y la argentina.travel es una de las páginas más visitadas para conocer la vecina de Argentina. Por supuesto que así durante el video se utilizan las herramientas, la informática y hoy en todos los teléfonos que tenemos pueden llegar a concluir lo que les está pasando en el acto en el momento y luego cuando regresan a su destino también comparten y comparten las experiencias hechas. Así que la manera de comunicarnos hoy también hay que proporcionar la herramienta intercuente en la que utilizamos como fundamental dentro de este plan de marca.